qué pasa criminales alfredo olivas el día de los muertos no no se llegó el momento creo que la reaccioné en directo creo me suena pero me pillan un poco de nuevas porque me suena a las cosas me detuve a organizar mi sepelio cuántos invitados qué fuerte y tan de repente nuevo domicilio es que me quedaba todo rayada tío nuevo domicilio el clan de los puertos ahora soy nuevo agresado hoy oficialmente comenzará mi legado mi legado qué buena música qué buena banda qué fuerte tío pero nunca del montón y el que ahora me muera no me quitará ese don yo tuve la culpa qué canción es tío porque sabía que era mortal se metió ahí pido una disculpa por no atacar ese mal si ya estaba enterado qué voz tío que alérgico a la muerte todos que hago en este sitio donde ahora ya es muy inerte qué letra bajen la caja ya no les daré más guerra y sin piedad échenme un puño de tierra y la sierra criminal 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 brutal me queda pendiente ver coco eh por hoy a mí a mí se me acaba de acabar el mundo este mundo de los egos que como saben ha cambiado el rey siempre es el tuerto el rey siempre es el tuerto yo ya estaba condenado y voy a seguir esperando sus regalos el día de los muertos el día de los muertos esperaré sus regalos brutal brutal me ha gustado mucho esta canción voy a mirar más cositas de él eh me ha gustado mucho y que todas tienen frases tí y cositas así interesantes me vuela gracias por estar ahí nos vemos en las integraciones chao